Ah, pica Pica mucho la cabeza de Violeta ¿Y la de Sophie también? Oh no, la de Ashley también ¿Qué ocurre? Esto parece una infestación de pulgas No, pulgas no, piojos Correcto, esto parece ser una infestación por el mundo El piojo de la cabeza ¿El piojo de qué? El piojo de la cabeza Es una especie de piojo que habita solo en humanos Y que provoca mucha picazón ¿Y qué más sabes sobre ese piojo? ¿Por qué no mejor leemos una historia sobre el piojo de la cabeza? Había una vez un ser pequeñito y escurridizo que habitaba en la nuca y sobre las orejas de los seres humanos En el año 1778 descubrieron su taxonomía Dominio eucariota Reino animal Filoartrópodo Clase insecta y subclase hexápoda Orden anoplura Familia pediculidae genero pediculus Y finalmente la especie de pediculus humanos capitis O también llamado el piojo de la cabeza El pediculus humanos capitis Ha sido condenado a vivir eternamente en el cuero cabelludo de los humanos Del cual naturalmente se alimenta Y el único momento en el que lo abandona Es cuando el humano muere o tiene mucha fiebre De lo contrario pues Este piojo no podrá cumplir su ciclo de vida Oh ¿Pero cuál es su ciclo de vida? Para allá vamos El pediculus humanos capitis adulto Mide entre 2 a 3 milímetros Y tiene una vida media de aproximadamente 30 días En donde las hembras ponen de 5 a 8 huevos De 0.8 milímetros todos los días Los huevos o liendres se ven de color marrón Pero cuando maduran y finalmente eclosionan Entre 6 o 9 días Para convertirse en una ninfa Se ven de color blanco y seco Las ninfas pueden madurar de 7 a 10 días Para convertirse en adultos Y comienza el ciclo otra vez ¿Y yo cómo voy a saber si es el piojo de la cabeza? ¿Todos son iguales? Te equivocas Juan Todos son diferentes Veámoslo El piojo de la cabeza Tiene los segmentos de su tórax fusionado Y su abdomen se divide en 7 Sus antenas también están fusionadas en 5 partes Y cuenta con un par de ojos que no se pueden ver Su boca tiene una especie de pinza Que le sirve para morder el cuero cabelludo Y la pueden esconder cuando no necesitan comer Además son de color rojo cuando terminan de comer Pero normalmente son de color visto Tiene 6 patas que salen del tórax Estas son pequeñas Y terminan en forma de garra y pulgar Para poder aferrarse al cabello del humano Y de esta forma moverse muy, muy rápido Este piojo respira por unos orificios Llamados espiráculos Que se encuentran sobre su abdomen Sí, muy interesante Ahora, ¿cómo me los quito? Bueno, quitarlos es sencillo Pero requiere mucha paciencia Puedes hacerlo con tus manos Pero si son muchos Puedes empapar tu cabeza en vinagre caliente Y retirarlos con un peine Esto hará que se disuelva la saliva Con la que el piojo unió los huevos Al cuero cabelludo Los piojos se pueden evitar Teniendo buenas condiciones de higiene Y revisando periódicamente De esta forma evitamos cualquier infestación De lo contrario Puede ocasionar irritación O enfermedades como el tifus exantemático También debemos recordar Que este piojo no afecta a nuestras mascotas Pero sí existen otro tipo de parásitos Que las pueden afectar Y debemos tener muchísimo cuidado con ellos ¡Qué bien! Ahora sabemos más de estos piojos Y cómo controlarlos Sí, qué bien Ahora tengo que quitarme esto Yo te acompaño Yo llevo el vinagre Y finalmente la especie ¿Cómo se llama? Su boca tiene una especie de pinza Que le sirve cuando no necesitan comer ¿Qué? No, ya en serio Su boca tiene una especie de pinza Que le sirve cuando 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 le sirve El piojo de la cabeza Tiene los segmentos de su abdomen De su tórax Fuxi A few moments later El piojo de la cabeza El piojo de la cabeza Tiene los segmentos de su tórax Tiene los segmentos de su tórax Fuxi Y su abdomen seguido El piojo de la cabeza Gracias.